Siendo tan diferentes. ¡Guau! Luego dice, al que madruga, Dios lo ayuda. Así es. Aún no eres quien vas a llegar a ser. Aún no eres quien vas a llegar a ser. Fíjense. ¡Guau! Todas las frases están muy padres, muy bonitas. Gracias. Gracias. Vivir para ser feliz. Así es. ¿A qué venimos a este mundo? ¿A qué venimos a este mundo? ¿A qué venimos? ¿A ser? Felices. A ser felices y a ser felices a los demás jóvenes. Sí, venimos a este mundo para ser felices. ¿Sí? Buenos días, Ángel. Bienvenido. Ya puse asistencia. Dulce, ¿llegó por ahí, Dulce? Ok. Luego por acá tenemos. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así es, jóvenes. Así es. Si lo puedes soñar, claro que lo vas a lograr. Si lo ves en tu mente, lo vas a tener en tus manos. Así que ánimo, hay que seguir adelante. Ya nos falta poco. Así que vamos a darle con todo. Ya hicimos este compromiso, nuestro sueño, hacernos mejores, los mejores contadores, los mejores economistas, los mejores administradores. Y lo vamos a lograr. Como dice aquí, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Todo lo imposible es aquello que no lo intentas. Así es. Todo lo imposible es aquello que no lo intentas. No digas, ay, yo no puedo, sin haberlo intentado. Entonces, vamos adelante. Ay, no, yo no puedo hacer la tendencia. ¿Por qué no? No. Sí, porque se me hace imposible, se me hace muy... No, al contrario, hay que seguir adelante. Y la vida es bella, así es, muy, muy bella. Sonreír es gratis. Exactamente, jóvenes, sonreír es gratis. Hay que sonreír. Y nos ayude ese alimento para el alma, estar sonrientes. Y todos tenemos problemas, todos tenemos por ahí dificultades. Pero si sonreímos, se nos van a hacer más ligeras. Así que hay que echarle ganas. Miércoles 21, bienvenidos. Vamos a darle con tendencias. Ahí nos quedamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La tendencia es método horizontal o método vertical. La tendencia, método horizontal o método vertical. Tendencia. ¿Qué platicábamos el día lunes? La tendencia. ¿Es método vertical, un solo periodo o método horizontal? Que son varios periodos. ¿Método horizontal? Método, así es, Giovanna, gracias. Así es, es método horizontal. Es método horizontal porque estamos analizando 2019, pero con datos del 2018. Varios años, varios años. Por eso es método horizontal. Porque estamos, ocupamos del año anterior para poder ver cómo vamos en el 2019. O cuál va a ser mi tendencia. Esa es la tendencia. El rumbo. Hacia dónde van nuestras ventas. Hacia dónde van nuestros gastos. ¿Se acuerdan que platicábamos eso el día lunes? Y nos quedamos las tendencias. Se la vamos a aplicar al balance general y al estado de resultados. Lo hicimos el día lunes con Grupo Bimbo. Así mismo, ustedes hay que aplicarlo a su empresa, jóvenes. Y lo vamos a aplicar el día de hoy a las razones simples. Me voy a ir entonces a la plantilla. Ustedes también váyanse a la plantilla, a la plantilla de Grupo Bimbo, donde tenemos las razones 2018, 2019 y el comparativo. Nos vamos a ir al comparativo y ahí vamos a determinar las, la tendencia en relativa. Acuérdense, la tendencia la podemos determinar absoluta, que es en cantidad, y relativa, que es en porcentaje. Que no se los olvide. La tendencia puede ser absoluta, que es en cantidad, en pesos. Y relativa es en porcentaje. Porque ustedes van a tener clientes, ¿sí? Yo ya los aseguro que van a tener sus propios clientes, van a tener su propio despacho, ya sea de contadores, economistas, o se pueden asociar, jóvenes. Se pueden asociar contadores, economistas, administradores y poner su propio despacho. Y dar asesorías contables, administrativas, económicas, financieras. Ese análisis financiero también lo pueden poner. Y vayan pensando en grande. Piensen en grande. Son muy, muy inteligentes. Por el simple hecho de que estamos aquí tomando nuestras clases virtuales, eso habla súper bien de cada uno de ustedes. ¿De qué? De que nos queremos, quieren superar, quieren seguir adelante. Pues, vamos a darle con todo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, no, sí, no, sí, no. No, no entra. OK. Entonces, voy a compartir pantalla la plantilla de Grupo Bimbo con la que estamos trabajando, con la que vamos a seguir trabajando. OK. Aquí la tengo ya lista. Compartir. Déjenme ir. Voy a borrar todo esto porque ya la traía. OK. Aquí está. Yo ya me traje los datos. Chicos, yo ya me traje, ya me traje el índice de liquidez del 2018. Dejen hacerlo más grande para que lo vean mejor. Demasiado grande, maestra. ¿Ahí lo ven mejor? Sí. Estamos con las razones. Todas las razones vamos a analizarlas. Les vamos a determinar la tendencia y la vamos a interpretar. Ahora sí, aquí sí vamos a poner, me acuerdo que me preguntaban en las razones de liquidez, maestra, es favorable, es favorable. Y yo les dije, en otro método, es donde ahí sí vamos a decir si fue favorable o le fue desfavorable a Grupo Bimbo. Estamos analizando 2019. Estamos analizando 2019 comparado con el 2018. Entonces, vamos a ver cómo le fue a Grupo Bimbo en el 2019 comparado con el 2018. ¿Y quién me lo va a decir? La tendencia. La tendencia. Entonces, vamos a determinar la tendencia relativa en porcentaje para estas razones. Y ahorita se van a dar cuenta que algunas tendencias, aunque nos den negativas, van a ser favorables. Y aunque nos den positivas, van a ser desfavorables. ¿Qué es eso, maestra? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a aplicar primero que nada la fórmula. Primero, ya debemos de tener todos los datos, todas las razones. Me traje los nombres de todas las razones. Índice de liquidez, prueba del ácido, disponible y capital de trabajo, que son las cuatro de razones de liquidez. Y así mismo me traje las de razones de actividad, las razones de endeudamiento, de rentabilidad y cobertura. Yo ya me las traje todas. ¿Cómo le hice? Pues nada más le pongo un igual y me traigo los datos de las razones que tenemos aquí. Es que los veo muy, muy grandes. De las razones que tenemos aquí, razones 2018, las que ya hicimos. Las razones que ya hicimos aquí las tenemos y las del 2019, que también ya las hicimos. Y de ahí fue donde me traje los datos. Así mismo ustedes también lo van a hacer. OK. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Cómo? ¿De dónde salieron los datos? El punto 92 y el punto 81, el punto 72 y el punto 62. No, maestra. OK. Muy bien. Y somos muy inteligentes, maestra. OK. Vamos a darle entonces. Vamos a empezar. Entonces, tenemos la primera, que es el índice de liquidez. ¿Qué es liquidez? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es liquidez? ¿Traemos liquidez? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Me sirve de ejercicio? No, no, no traemos liquidez. Como decía Yasmin, ¿verdad? No traemos capacidad de pago. Así es, Ángel. Capacidad de pago a corto plazo. No traemos liquidez, a lo mejor ya, y no traigo. Muy bien. Como decía Yasmin, no traemos liquidez y tampoco trae Grupo Bimbo. Pero pregunta de deudas, ahí sí, ¿verdad? Las deudas están hasta acá y la liquidez está hasta acá. ¿OK? Así es. Y el cobrado. Así es. Índice de liquidez es capacidad de pago para poder cubrir mis deudas a corto plazo. Entonces, ya nos dimos cuenta que Grupo Bimbo no trae liquidez. Ya nos dimos cuenta también que Grupo Bimbo en su tendencia del efectivo, del efectivo, también está desfavorable porque nos dio negativa. O sea, disminuyó comparada con el 2018, está disminuyendo el efectivo. Entonces, la tendencia es que está bajando el efectivo comparada con el 2018. Y si nos vamos a las razones de liquidez, ya nos dimos cuenta que no trae liquidez. Bueno, ahora vamos a determinar la tendencia para ver cómo nos da la tendencia en el índice de liquidez. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo para iniciar una fórmula? ¿Qué le pongo para iniciar una fórmula? Igual. Le pongo un igual. Voy a abrir paréntesis porque acuérdense, la fórmula para sacar tendencias es cifra. A ver, díganmelo. Actual menos año anterior entre año anterior. Así es. Entonces, es año actual que es la cifra comparada a la que estamos analizando. Año actual, 2019. Menos, menos el año anterior, que es la cifra base. El año anterior, con la que la estoy comparada. Cierro paréntesis. Entre la cifra base, que es el año anterior, 2018. Y ya la multiplicamos por, sí. Menos 12.05. ¿Sí les dio así? Sí, maestra. Menos 12. Fíjense, nos dio negativa la razón del índice. Entonces, otro, ya es otro, ¿sí? Otro factor, otro método que también me está diciendo que anda mal en el efectivo Grupo Bimbo. Porque mi tendencia es negativa. Y acuérdense, índice de liquidez, todas las razones de liquidez, es capacidad de pago. Entonces, si me dio negativa, quiere decir que tengo menos capacidad de pago para cubrir mis deudas a corto plazo. Entonces, ¿es favorable para el Grupo Bimbo esto? No. No, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, cuando nos dé negativa, fíjense, porque a lo mejor en su empresa les puede dar positiva. Entonces, si les da positiva, es favorable. Pero ahorita, como Grupo Bimbo nos dio negativa, entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Pues, que es desfavorable. Grupo, la tendencia es desfavorable porque tiene, disminuyó su capacidad de pago en un 12.05%. Comparada, hago, vamos a ser muy, somos analistas. Sí, cada quien. Y tenemos que ser bien detallistas, interpretar bien, que es comparada con el año anterior. Sí, comparada con el año anterior. Pues, vamos a ponerle que fue favorable o desfavorable. Desfavorable. ¿Por qué? Porque disminuyó su capacidad de pago. Disminuyó su capacidad de pago en un 12.05% comparada con el año anterior. Hay que hacer mucho hincapié que es, y siempre poner comparada con el año anterior. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando con el 2018. Porque puede que a lo mejor sí cuente con liquidez y que sea a lo mejor su empresa. Sí cuenta con liquidez, pero disminuyó en el 2019. Pero aquí nos damos cuenta que no cuenta con liquidez. Porque acuérdense, nos tiene que dar arriba de uno. Arriba de uno. Entonces, en el 2018 traíamos nada más 92 centavos. ¿Sí? Traíamos nada más 92 centavos para poder cubrir mis deudas a corto plazo. Para cubrir cada peso de mi deuda. Y en el 2019 disminuyó. Por eso nos da negativa. Entonces, cuando nos den negativas las razones de liquidez, la prueba del ácido y el disponible, quiere decir que es desfavorable. Pero, ¿qué tal si me hubiera dado positivo, maestra? Porque a lo mejor mi empresa me dio positivo. Ah, pues ahí va a ser todo lo contrario. Es favorable porque está aumentando su capacidad de pago en un 12.05%. ¿Comparada? Maestra. Adelante, Karen. ¿El menos 12.05% lo sacó disminuyendo al 0.81 del punto 92? Sí, con la fórmula. Vamos a volverla a hacer. Con la fórmula. Con la fórmula de tendencia, Karen. Le ponemos un igual. La fórmula dice que es año actual, el punto 81. Sí. Menos el año anterior, que es el punto 92. Cierro paréntesis. Entra el año anterior, que es el punto 92, y lo multiplico por 100. Ah, ok. Me había faltado eso. Ok. Ok. Gracias, Karen. Felicidades. Así como Karen. Hay que preguntar, jóvenes. Así como Karen. Hasta acá. Me entra. Mande, Hanna. Yo tengo así las cantidades, 0.81 y 0.92. Y al momento de hacerlo, no sé por qué me da menos 11.96. Las tecleaste nada más las cantidades, las tecleaste, tecleaste aquí en el punto 92. Mira, vamos a ver, punto 92. Yo las había tecleado y me había salido igual. Tienes que copiar y pegarme las razones. Es que yo copié y pegué las razones, ¿sí? Pues por eso es la diferencia. Y aquí lo voy a hacer, miren, para que vean. Voy a escalarla por una nada más, acuérdense. Y ahí está. ¿Así te da? Sí. Es por eso, es por eso. Son muy pocos, son los decimales. ¿Por qué? Porque yo estoy jalando todos los decimales. Porque me traje la fórmula de razones del 2018 y 2019. Le puse un igual y me fui trayendo los datos. A lo mejor ustedes nada más los teclearon. Pero no pasa nada. Acuérdense, ¿qué hemos dicho? Análisis financiero. Nosotros somos los analistas financieros. Podemos un decimal, dos decimal. Aquí no pasa nada. Porque su interpretación es su análisis. En donde ya cuando llevan matemáticas financieras o otra clase donde sí tiene que ser con... Exactamente. Aquí no pasa nada. Gana. Con un decimal, entonces te fijas, es 11.96. Son qué? Cuatro o nueve decimales nada más la diferencia. Ah, muy bien, Néstor. Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, si les da, por ejemplo, cuatro o cinco decimales, no pasa nada. Es como en el examen, yo los estuve checando. Algunos les faltó que dos decimales, tres decimales, se los puse bien. Y también verifiqué la interpretación. Porque ¿qué fue lo que chequé? El análisis y la interpretación. ¿Estamos bien? Seguimos entonces. ¿Dudas en la primera? Porque tenemos que cerrar todas. Vamos con la prueba del ácido. Es más rico. También forma parte de las razones de liquidez. Capacidad de pago, ¿verdad? Pero ahora de forma inmediata. ¿Por qué? Porque todavía al activo circulante le resto el inventario. Esa es la prueba del ácido. Y me da .72 en el 2018 y .62 en el 2019. ¿Qué hago? Voy a calar la fórmula. Y les da 13 puntos, ¿menos 13? Menos 13.60 o menos 13.50 les va a dar. Sí, maestra, me da igual. Ok. Entonces ya hicimos la fórmula. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer la interpretación. ¿Sí? ¿Favorable o desfavorable para el grupo Bimbo en su prueba del ácido? ¿Favorable o desfavorable? ¿Es favorable esos menos 13.60 en las razones de liquidez? ¿Qué dijimos? Cuando nos dé negativo, ¿va a ser favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable. Muy bien, Karen. Acuérdense, las razones de liquidez, cuando nos dé positivo, es favorable. Y cuando nos dé negativo, va a ser desfavorable. Desfavorable. O negativo, pues. ¿Sí? Desfavorable. O no le conviene o anda mal la empresa. Anda mal en cuanto a su prueba del ácido. Pero se escucha mejor desfavorable o favorable. Es lo que vamos a estar utilizando en todas estas interpretaciones. ¿Favorable o desfavorable? Acuérdense, los números, a veces así son fríos. Tengo contadores, tengo economistas y tengo administradores aquí. A ver, a ver, déjenme recuerdo. Tengo economistas y contadores. Saben de números, ¿sí? Los números son fríos jóvenes, ¿sabes? O estamos ganando o estamos perdiendo. Por eso estamos diciendo favorable o desfavorable. O te fue bien o te fue mal. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí en estas interpretaciones de la tendencia. Favorable o desfavorable. Y ya dar el por qué favorable y el por qué desfavorable. Entonces, cuando nos dé negativo, ya para que, vamos viendo la lógica. Cuando nos dé negativo, razones de liquidez, acuérdense, liquidez, mide la capacidad de pago. Entonces, si me da negativo, pues sí es desfavorable. Y si me da positivo, pues va a ser favorable. ¿Por qué? Porque está generando mayor capacidad o tiene mayor capacidad de pago para poder cubrir sus deudas a corto plazo. Por eso yo les decía, tenemos que entender la razón para poder hacer la interpretación. Válgala el verso. Tenemos que entender la razón para poder hacer la interpretación. ¿Sale? Ok, vámonos. Entonces, ¿fue desfavorable o favorable? ¿Ves? Desfavorable. Desfavorable. Porque disminuyó su capacidad de pago de forma inmediata en un 13.60%. Que no se nos olvide, comparada con el año anterior. Y listo. ¿Dudas? ¿Dudas en la segunda? No, maestra. Vámonos con el disponible, entonces, porque vamos a darle. Tenemos que darle. El disponible. Acuérdense, es con el puro efectivo. Ver si podemos cubrir las deudas a corto plazo. Y nos dio negativo también. Bien, y 26.44. ¿Aumentó o disminuyó el disponible, comparado con el año 2018? Disminuyó en un 26.44. ¿Favorable o desfavorable? Eso es lo que vamos a ir haciendo, jóvenes. ¿Favorable o desfavorable? ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable porque disminuyó, ¿verdad? El disponible en un 26.44%. ¿Me explica? O sea, desfavorable. Vamos acá, maestra. Desfavorable porque disminuyó. La misma razón nos va a ayudar a hacer la interpretación. Disminuyó su disponible. En un 26.44% comparada con el año anterior. Y listo. Y por último, dudas, con toda confianza, chicos, dudas. Ahora vámonos con el capital de trabajo. Sí, capital de trabajo. Estoy jalando la fórmula. ¿Ya se dieron cuenta? ¿La está jalando de arriba? De la anterior. No mire por estar haciendo la fórmula. De la anterior, Karen. Me posesiono aquí. Me posesiono esta y la jalo. Ah, ok. Y la borro los que me salen. Obviamente me sale error porque no hay datos. Pues, si como estoy jalando la fórmula. Y listo. Ajá. La voy jalando. ¿Sí? Sí. Ok. Nos dio 167.39 jóvenes. Acuérdense. Primero que nada, ¿qué es capital de trabajo? ¿Qué es capital? Al activo circulante o activo a corto plazo, le resto mis deudas a corto plazo, mis pasivos a corto plazo. Y lo que me queda, eso es capital de trabajo. Para seguir invirtiendo, para operar, para todas nuestras necesidades. Pero, ¿qué pasó con Grupo Bimbo? ¿Trae capital de trabajo a los dos en ambos años? No trae capital de trabajo, maestra. No trae capital de trabajo. Está negativo. Está negativo. No trae capital de trabajo, chicos. 3.898, negativo. ¿Qué quiere decir? Que son mayores sus deudas que sus bienes, jóvenes. Que son mayores sus deudas que sus bienes. El capital de trabajo. No cuenta con capital de trabajo Grupo Bimbo. Acuérdense a corto plazo. No cuenta. Nos dio negativo. Son mayores sus deudas que sus bienes. Porque eso es a corto plazo. Y la tendencia medio positiva. ¿Qué les comenté ahorita? Que va a haber veces, va a haber veces, que aunque nos dé positiva la tendencia. Yo sé que eso es desfavorable para Grupo Bimbo. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que es desfavorable porque no cuenta con capital de trabajo. Mande, Yasmin. ¿Todo bien? Sí, estoy de acuerdo con usted en que es desfavorable. Así es. Entonces, fíjense. Aunque nos dé ahí el capital de trabajo, aunque me dé positiva la tendencia 167, sabemos que es desfavorable. Porque Grupo Bimbo no cuenta con capital de trabajo en ambos años. Entonces, le vamos a poner que es desfavorable. La tendencia es desfavorable porque en ambos años no cuenta con capital de trabajo. Y listo. ¿Dudas? Esas son las razones de liquidez. Ya pueden hacer también las de su empresa. Entonces, si nos da positivo en las razones de liquidez, en las primeras tres, en las primeras tres, cuando nos dé positivo, quiere decir que es favorable. Favorable para la empresa porque está aumentando su capacidad de pago. Pero aquí Bimbo fue todo lo contrario. Puedes desfavorable. Puedes desfavorable. Y fíjense, me voy a adelantar un poquito. En la última competencia, vamos a realizar un FODA financiero. Un FODA financiero. ¿Qué debilidades traigo financieramente? ¿Qué oportunidades traigo? ¿Qué amenazas? Entonces, con esto es con lo que vamos a hacer el FODA, jóvenes. Por ejemplo, si no te liquidez la empresa, ¿es interno o externo la liquidez? ¿Es interno o externo la liquidez? Interno. Interno. Entonces, acuérdense, el FODA se divide en interno y externo. ¿Sí han visto el FODA? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? ¿No? ¿Sí, no, sí, no? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Ok. Y si no, lo vamos a volver a recordar. En la última competencia, vamos a ver el FODA. ¿Sí? 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 No? No. ¿Sí? 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 3.60. Yo me traje la fórmula, la calé de aquí, me dio 3.60. Pero primero que nada, ¿qué es rotación de cuentas por cobrar? ¿Se mide en veces o en días? Veces. En veces en el año. ¿Y quiénes son mis cuentas por cobrar? ¿Y quiénes son mis cuentas por cobrar? ¿En lo operativo de la empresa? Cuentas. Clientes. ¿Cuántas veces al año le están pagando los clientes? Y dice ahí que nos dio la tendencia positiva. 3.60. Nos dio positiva. Entonces, las razones de rotación de cuentas por cobrar cuando nos dio positiva, aquí sí va a ser favorable. Es favorable. Es favorable porque está vendiendo más rápido, más veces en el año. Le están pagando los clientes comparado con el año anterior en 3.60%. Entonces, la rotación de cuentas por cobrar se mide en veces en el año en que me pagan mis clientes. Entonces, cuando me dé positiva, va a ser favorable. ¿Por qué? Porque le están pagando más rápido comparado con el año anterior en 3.60%. Entonces, aquí es favorable. Vamos a ponerle aquí. Favorable porque le están pagando más rápido. Más rápido sus clientes en un 3.60% comparada con el año anterior. ¿Estamos bien? Rotación, acuérdense, es en veces en el año. Veces en el año en que le pagan los clientes. Aquí es favorable porque le están pagando más rápido en un 3.60%. Si nos hubiera dado negativo hubiera sido desfavorable. ¿Está bien? Vamos a ver la que sigue. ¿Dudas en esta? Lo mismo, fíjense. Lo mismo. Me posesiona aquí y caló la fórmula. ¿Cómo nos dio la fórmula? La tendencia. Esta es la tendencia. ¿Cómo me dio la tendencia? Menos 3.48. Menos 3.48, maestra. Pero vamos a ver. Días de cobranza. ¿Cómo interpretamos los días de cobranza? ¿O qué es? A ver. Días de cobranza. Se tardan los clientes en pagarnos. Así es, Ángel. Muy bien. Son los días que el cliente tarda en pagarte. Está en el año. Sería desfavorable. ¿Es qué? Sería desfavorable en este caso. ¿Por qué, Ángel? A ver. Ah, no. Espere. Es que todavía estoy dormido, profe. Espérame. No pasa nada. Fíjense. Aquí es donde viene lo bueno. Fíjense. La tendencia nos dio negativo y así como, ah, desfavorable. Pero vamos a ver. Nos dio negativo la tendencia, menos 3.48. Pero, acuérdense, días de cobranza son los días que los clientes tardan en pagarte. Entonces, nos dio negativo quiere decir que nos están pagando más rápido los clientes. Favorable. Es favorable. Entonces, los días de cobranza cuando me den negativo quiere decir que es favorable porque el cliente te está pagando más rápido. O sea, la tendencia te dio negativa ¿por qué? Porque en el 2018 tardaba más el cliente en pagarte que en el 2019. Fíjense, en el 2018 traíamos 29.78 que son 30 días. Por ejemplo, si yo le pongo aquí 30 días y aquí son 29 días y saco la tendencia, me dio negativo. ¿Se fijaron? Entonces, estoy randondeando nada más para hacer la explicación más clara. Entonces, aquí, en los días de cobranza, que no se nos olvide, en los días de cobranza, aunque nos dé negativo, es favorable. ¿Por qué? Porque a Grupo Bimbo le están pagando más rápido sus clientes. La tendencia me da negativa ¿por qué? Porque en el 2018 cada 30 días me estaba pagando el cliente y para el 2019 disminuyó a 29 días. Por eso me dio negativa la tendencia. Pero nosotros, como analistas financieros, sabemos que entre más rápido te pague el cliente, es favorable. ¿Sí o no? Entre más rápido te pague el cliente, es mejor para la empresa porque recupera su dinero. Entonces, aquí, en esta, apúntenle por ahí ustedes, aunque nos dé negativa, es favorable. Entonces, es favorable porque el cliente te paga más rápido, el cliente le paga más rápido, más rápido que el año anterior en un 3.48%. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Se fijaron? Acá nos dio positiva en la rotación, es favorable. Pero acá me da negativa, pero en que me dé negativa también va a ser favorable. ¿Hasta aquí dudas? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Chicos, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Me asusté. Ok, vuelvo a calar la fórmula, vamos en rotación de inventarios. Fíjense, rotación de inventarios. Aquí nos da negativo, pero primero, vamos analizando, ¿qué es la rotación de inventarios? ¿Se mide en días o en veces? Rotación de inventarios. ¿Veces? ¿Veces en el año en qué? Inventarios. ¿Veces en el año en qué está rotando su inventario, está vendiendo su mercancía, su producto, simplemente veces en el año en que rota su inventario y nos dio negativo, menos 2.29. ¿Qué quiere decir? Que está vendiendo más lento, o está rotando más lento su producto comparado con el año interno. ¿Es favorable o desfavorable? Desfavorable. Ahí sí va a ser desfavorable, fíjense, ahí sí va a ser desfavorable. Desfavorable porque está vendiendo, está rotando más lento su inventario en un 2.29. Entonces, cuando nos dé negativo va a ser desfavorable. Entonces, es desfavorable porque está rotando más lento su inventario o su producto. Fíjense, estoy tomando los mismos datos de la razón para que sea más fácil. Más lento su inventario, su inventario, maestra, su inventario, desfavorable porque está rotando más lento su inventario en un 2.29% comparado con el año anterior. Y voy a ver cómo nos da. Aquí nos tiene que dar positivo, jóvenes. ¿Se fijaron? En los días de inventario. En los días de inventario, me dio positivo. Nos dio positivo. Pero, fíjense, fíjense, aunque nos dé positivo, nosotros sabemos que es desfavorable porque está tardando más en vender, en rotar su inventario, en vender su producto. No sé si estamos captando aquí. Sí, maestra, vamos bien. Vamos bien. Entonces, aquí, entonces, porque aquí hagan de cuenta que son, voy a ponerle nueve, bueno, aquí son nueve días y nueve días, es muy poquito, pues, pero aún así está tardando más tiempo en vender su producto. Entonces, es desfavorable. Aunque nos dé positivo en los días de inventario, va a ser desfavorable. ¿Estamos bien? Entonces, le vamos a poner aquí que es desfavorable, desfavorable, porque está tardando más tiempo, más días, se lo podemos poner más días en rotar su inventario. en un 2.35% comparado, comparado con el año anterior. ¿Sí, P? Ok. Vamos a tener. Y vámonos ahora con rotación de cuentas por pagar. ¿Cómo se interpreta la rotación en cuentas por pagar? ¿Cómo se interpreta rotación en cuentas por pagar? En veces. ¿Veces? ¿En el año qué qué? ¿Quiénes son las cuentas por pagar? Proveedores. Proveedores. ¿Cuántas veces al año la empresa Bimbo le está pagando a sus proveedores? Vamos a ver cuánto nos da calo la fórmula. Y la voy a calar de una vez para las dos porque voy a ganarle tiempo el tiempo para que terminara. me da menos 6.23. ¿Qué quiere decir? Que está tardando más tiempo más veces está tardando más tiempo en pagarle al proveedor está pagando en pagar su mercancía. ¿Favorable o desfavorable? A ver. pues desfavorable ¿no? ¿Por qué Yasmin? Pues yo diría que es desfavorable porque si estamos tardando más tiempo en pagarle al proveedor es porque no tenemos para pagarle. Es favorable muy bien ¿alguien más? ¿Todos están de acuerdo con Yasmin? ¿Desfavorable o favorable? A ver chicos ¿Ángel? Estoy de acuerdo ¿Está de acuerdo Ángel? ¿Alguien más? A ver ¿O nada más tengo dos alumnos? Vamos Yo también estoy de acuerdo profe ¿Desfavorable Hanna? Sí ¿Quién más? ¿Quién más? Yo pienso lo mismo profe ¿Por qué? ¿Desfavorable? Desfavorable porque está tardando más tiempo en pagarle al proveedor así es desfavorable es desfavorable pero acuérdense somos analistas ¿Sí? Somos analistas si me da negativo es desfavorable porque está tardando más tiempo en pagar al proveedor pero muchas veces ¿verdad? Aunque me dé negativo a lo mejor yo digo es favorable porque yo estoy tardando el grupo bimbo le está tardando más tiempo en pagarle al proveedor y está haciendo uso con el del dinero en igual de pagarle al proveedor lo está manejando para otra cosa pero aún así es desfavorable así es es desfavorable porque está tardando más tiempo en pagarle a su proveedor en un 6.23% comparado con el año anterior que no se nos olvide entonces es desfavorable y ahorita vamos a ver en días desfavorable desfavorable porque está tardando tardando más tiempo o porque tarda acuérdense eso porque tarda más tiempo en pagar su mercancía pagar al proveedor pagar su mercancía en un 6.23% comparada con el año anterior ¿estamos bien? y fíjense en el otro ahora en días ahora en días días de pago nos dio positiva nos dio positiva pero nosotros sabemos que aunque nos dé positiva va a ser favorable o desfavorable 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 porque está tardando más días en pagarle al proveedor primero tenía 54 días y ahora 58 días entonces está tardando 4 días más en pagar entonces es desfavorable ¿por qué? porque es desfavorable y de ahí ya empieza el análisis le está pagando más tarde puede que el proveedor ya no le surta la materia prima o ya no le surta ese producto que necesita para elaborar lo que vende entonces es desfavorable aunque nos dé positiva ahí la tendencia nosotros vamos a sabemos que es desfavorable porque tiene que pagarle a tiempo al proveedor entonces es desfavorable desfavorable porque tarda más tarda más tarda más tiempo tiempo maestra tiempo en pagar al proveedor 6.65% comparada con el año anterior ¿sí? ok y por último el ciclo financiero vamos a darle aquí calo la fórmula me la llevo para acá me dio 28.96 positivo pero vamos a analizar el ciclo financiero ¿qué es el ciclo financiero primero que nada? ya es la última y nos vamos la última y nos vamos a desayunar o a merendar ¿qué es el ciclo financiero? ¿quién se acuerda? los días que la empresa tarda en recuperar su dinero exactamente muy bien es el tiempo que tarda la empresa en volver a recuperar su dinero su efectivo su inversión y aquí nos da negativo en el 2018 nos dio 15.24 y que es bueno acuérdense es bueno ¿por qué? porque primero le paga a sus clientes vende su mercancía y todavía le queda un margen de 15 días para pagarle al proveedor y la otra en el 2019 me dio menos 19 ¿sí? entonces tiene más días más de margen para pagarle al proveedor entonces nos dio favorable 28.96 ¿es favorable o desfavorable? ¿es favorable ese 28.96 del ciclo financiero que es el tiempo que tarda en la empresa en volver a recuperar su dinero? es desfavorable ¿no? ¿por qué Yasmin desfavorable? pues yo diría que es desfavorable porque tarda 28.96 de más tiempo en recuperar su dinero para poder pagar sus deudas ¿no? no son 29 días pero son 29 29% ¿sí? no son días es en porcentaje acuérdense es la tendencia esta es la tendencia ¿sí? esta es la tendencia ¿sí? son 29% en un 29% aumentó aumentó el ciclo financiero ¿sí? en un 29% aumentó el ciclo financiero y el ciclo financiero es el tiempo que tarda en la empresa en volver a recuperar su dinero pero acuérdense que está el negativo fíjense acuérdense que está el negativo cuando nos dé negativo quiere decir que primero recupera le pagan sus clientes vende su mercancía y todavía le queda ese margen de 15 días en el 2018 y 19 días en el 2019 para pagarle al proveedor por lo cual él invierte ese dinero lo está trabajando o sea haz de cuenta que se está valiendo de los proveedores para seguir adelante grupó bimbo entonces nos dio 28.96 29% ¿es favorable o desfavorable? ahí es lo que queremos quiero que entienda ¿es favorable o desfavorable? Jasmine dice que es desfavorable pero acuérdense acuérdense nos dio negativo el ciclo financiero el ciclo financiero es el tiempo que tarda en la empresa en volver a recuperar si nos hubiera dado positivo ahí por ejemplo aquí lo voy a poner arriba aquí nos hubiera dado 15 y aquí me hubiera dado 19.61 aquí le van a poner 20 días salvo la fórmula ¿se fijan? me da 33.33 positivo positivo pero el ciclo financiero cuando me dé positivo cuando o sea cuando tenga estos dos datos positivos la tendencia me da positiva acuérdense aquí me da positiva porque negativo con negativo pues me da positivo 28.96 pero nosotros sabemos que es favorable ¿por qué? porque tiene más margen ¿sí? para pagarle al proveedor comparado con el año anterior pero porque me dio negativo en los dos años pero aquí si me vieran si usted si su empresa nos da positivo en los dos ciclos financieros por ejemplo 15 y 20 me dio 33.33 aquí hubiera sido todo lo contrario desfavorable porque está tardando más tiempo en recuperar su dinero o su efectivo comparado con el año anterior en un 33.33% entonces aquí fíjense aquí nos da negativo el ciclo financiero del grupo BIMBO entonces es favorable es favorable que nos dé ese 28.96 porque tiene más margen para pagarle al proveedor comparada con el año anterior en un 28.96% pero si por ejemplo su empresa les da este dato ese que le estoy poniendo aquí ahí no encuentro los porcentajes las cantidades si les da esta casi es desfavorable ¿por qué? porque está tardando más tiempo en recuperar su dinero comparado con el año anterior por ejemplo en el 2018 cada 15 días estaba recuperando su dinero la empresa y en el 2019 pues aumentó a 20 días pero eso no es bueno porque está tardando más tiempo en recuperar su dinero acuérdense el ciclo financiero entre más corto sea es mejor ¿por qué? porque más rápido recuperas tu dinero lo que tú invertiste entonces el ciclo financiero entre más cortito sea es mejor y si nos sale el negativo pues es mejor porque primero como siempre les he dicho primero me pagan mis clientes vendo la mercancía y todavía tengo ese margen para que el proveedor para pagarle al proveedor y yo con ese dinero trabajarlo entonces aquí cuando si a usted les dio el caso de que les dé positivo va a ser desfavorable porque está tardando más tiempo en recuperar su dinero la empresa comparada con el año anterior entonces aquí en este caso grupo BIMBO es favorable fíjense es favorable porque tiene un margen de pagarle al proveedor mayor comparada con el año anterior en un 28.96% esa sería esa sería la de grupo BIMBO las 28.96% pero si nos hubiera dado 33.33% sería desfavorable hasta aquí alguna duda chicos no maestra no ya les robé cinco minutos perdón pero creo que teníamos que terminarlo para que nos quedara bien hasta aquí es mi intervención del día de hoy el día viernes que nos quedara bien